Malokin, buenos días. Bichabel, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a leer una leyenda de México que se llama La Casa Negra, un sitio embrujado. Almas y demonios se supone que asentaron sus reales en el lugar. En la colonia Roma se ubica esta casa aterradora, escenario de sucesos paranormales y leyendas urbanas que han ocurrido dentro de esta mansión abandonada. Está embrujada, inhabilitada, llena de espectros. Una forma de dirigirse a esta casa le llaman La Casa Negra, leyenda que crece igual que su deterioro. Un sitio oscuro y considerada una de las casas más endemoniadas de la ciudad, no ha podido ser restaurada por la gran cantidad de fenómenos paranormales que ha hecho que los trabajadores se vayan corriendo aterrados. En las afueras hay puestos de comida y la gente dice que a partir de las 10 de la noche se empieza a escuchar gritos pidiendo ayuda, los azotes de puertas y ventanas y ellos se aligeran para irse porque tienen miedo. La Casa Negra de la colonia Roma es de estilo porfiriano. Es uno de los sitios más desafortunados de la ciudad. Esta vivienda sirvió como un refugio para pacientes infectados con tifoidea por el año de 1935. Era una enfermedad demonizada y se le tomó como castigo. Una noche se cuenta que los vecinos del rumbo se reunieron y le prendieron fuego a la casa, pero antes cerraron bien para que nadie escape. La estructura de la casona aguantó, pero todos los pacientes, médicos y enfermeras murieron quemados o asfixiados. Todas esas almas se quedaron atrapadas en el lugar. Después de unos años, la casa se le vendió a un señor mondragón. Con su familia la ocupó. Eran cinco integrantes. No se sabe qué pasó, ni las autoridades lo pudieron resolver. Al mes de ocuparla, los tres niños y los padres amanecieron muertos. Nunca se aclararon las muertes. Eso condenó a la casa a una maldición. La casa quedó intestada. La propiedad es del gobierno. Nadie la ha podido ocupar, ni como vivienda, ni como oficina. Salen corriendo de terror. Ahora está abandonada. Hasta las personas indigentes la quisieron ocupar como refugio. Tampoco aguantaron ninguna noche. Fueron sacados a la fuerza, a empujones por unas manos invisibles. Primero empezaron a escuchar rechinidos de puertas que se abren y después los aporriones de éstas. Enseguida los gritos, voces muy claras y llantos de ayuda. Y después los sacaron a empujones. Se dice que en el interior hay fuerzas sobrenaturales que rechazan a las personas. Las personas que tienen su puesto ambulante en la banqueta de esta casa aseguran escuchar gritos, ruidos fuertes y extraños que vienen dentro de la casa. Hasta a ellos les da mucho miedo. Chupi, tapilulatim.